¿Qué tal amigos? Mi nombre es Cristian Ruiz y estoy con el maestro Gabriel El Puro, quien esta en el salón de la fama, de las artes marciales. Vamos a enseñar algo básico de las muñecas. ¿Cómo hacer una defensa proximal con las manos de los maestros? ¿Cómo se sienta? Ok, muy bien. Esto fue un ejercicio de entrenamiento donde movernos. 1, 2, 3, y al último, terminando, entramos con un movimiento hacia abajo. Esto te da un poco de movilidad en las muñecas y te ayuda a aprender a agarrar y posteriormente hacer otro movimiento para hacerlo abajo. Vamos a hacerlo así. 1, 2, 3, y aquí abajo. 1, y aquí puedo volver. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que les guste. Y bueno, pues seguimos aprendiendo arte con ustedes. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.